¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? Elenia Batos Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en una oportunidad histórica. Creo que no habíamos vivido una coyuntura en la que cuestionáramos tanto el origen como el funcionamiento y las finalidades mismas del Poder Judicial mexicano desde su fundación. Estamos hablando desde, por lo menos desde el México independiente. En nuestro Poder Judicial, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que se han ido transformando conforme han también evolucionado las instituciones políticas y las necesidades democráticas de nuestro país, el Poder Judicial se quedó prácticamente idéntico al momento en el que entró en el México independiente en 1821 tuvimos la Constitución de 1824, que es la que lo configura. En la Constitución de 1857 se queda casi igual que en 1824. Añade una novedad enorme que es la elección de los ministros y ministras, entonces denominados magistrados, funciona de manera muy irregular por lo menos en tres décadas continuas, varias generaciones de ministros y después se interrumpe la elección, pero finalmente digamos que la concepción de para qué debe servir el Poder Judicial es la misma que en 1824 vuelve a quedarse prácticamente igual con nuestra Constitución de 1917 que elimina la elección, bueno, más bien ya no la retoma, la elección de ministros y ministras y llegamos a 1995 que ha sido la reforma más importante al Poder Judicial que ni siquiera podríamos plantear que fue una reforma que hizo evolucionar al Poder Judicial, creó el Consejo de la Judicatura Federal, disminuyó el número de ministros, detuvo la longevidad con la que funcionaban los ministros que eran igual que jueces y magistrados permanentes hasta su jubilación o hasta el cumplimiento de 75 años de edad. Se generó un periodo de 15 años, por cierto que la duración, que eso es lo que ha variado más en el tiempo que duran los ministros, pasó del siglo XIX que fue, llegó a ser de seis años, pasó en este momento, pasó a ser permanente y después pasó a limitarse a 15 años. Pero esas han sido las grandes variaciones de las reformas del Poder Judicial. Nunca en nuestro país se cuestionó el modelo de juicio que tenemos, que está absolutamente encaminado a, le llaman a los fines liberales, es decir, se mira el juicio como un problema entre partes que se encuentran en igualdad de circunstancias para resolver conflictos o controversias personales. No se mira al Poder Judicial como un poder que podría también resolver controversias sociales. Nuestra Constitución de 1917 reconoció varios derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la propiedad social. Creó un juicio para la defensa del derecho al trabajo y creó otro juicio para la defensa del derecho agrario. No creó un juicio para la defensa del derecho a la educación porque generó una educación universal. Entonces no se preveía que iban a generarse conflictos y por lo tanto no era necesario. Sin embargo, fueron creciendo a lo largo del siglo XX los derechos sociales y no creamos ninguna figura, ni abrimos el juicio liberal, este juicio individual que es el predominante, para que pudiera resolver otros problemas de exigibilidad de derechos sociales. Entonces, por eso es que digo que seguimos manteniendo básicamente al mismo Poder Judicial, porque además es bien interesante que para poder defender los derechos agrarios y los derechos laborales se crean dos instancias que no son parte del Poder Judicial, las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales agrarios, que hasta la fecha, en el caso de los tribunales agrarios, siguen siendo una institución que no es parte del Poder Judicial, es una especie de ente o conjunto de entes, porque hay un tribunal por entidad federativa, con autonomía ni siquiera total, fue mucho tiempo parte del propio Poder Ejecutivo, y en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, yo creo que muy retrógradamente estamos convirtiéndolo en un juicio liberal, ya va a pasar a formar, estamos en el tránsito de que forme parte del Poder Judicial como tribunales laborales, como juzgados laborales, y ese es un retraso porque vamos ahora a resolver los juicios laborales como si el patrón y los trabajadores se encontraran en circunstancias de igualdad. Entonces, esos son los grandes cambios que ha tenido nuestra justicia en términos de jurisdiccionalidad, es decir, de competencia de jueces. La reforma es muy sencilla, en realidad, la que está en este momento discutiéndose en el Congreso de la Unión tiene básicamente cuatro puntos. Número uno, se eligen jueces, magistrados y ministros. Número dos, se convierte el Consejo de la Judicatura Federal, que desaparece en un tribunal de disciplina judicial, en un órgano de administración judicial, y se separa de la Suprema Corte, porque actualmente es una sola administración y es poderosísima, y al mismo tiempo se reivindica la facultad del Congreso de la Unión a través de la Auditoría Superior de la Federación para auditar las cuentas de los órganos del Poder Judicial, porque actualmente está en vigor o interpreta el Poder Judicial una jurisprudencia que prohibió que se hicieran auditorías por entes distintos que el propio Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, prácticamente nadie distinto al propio Poder Judicial, es decir, nadie audita cómo se ejercen los recursos públicos que gastan los órganos del Poder Judicial. En tercer lugar, se determinan algunos cambios en la estructura del Poder Judicial y en sus procedimientos, y en cuarto lugar, se está reivindicando también los límites a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, que se encuentra ya desde hace 14 años en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que indica que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que la remuneración del presidente de la República. ¿En qué consisten estos puntos y cómo ayuda a resolver la problemática? No ayuda a resolver todos los problemas de manera automática, sin embargo, pues sí es una condición la democratización que podría realizarse por medio de la elección de las personas juzgadoras, sí es una condición para que el Poder Judicial sea observable, es actualmente una cofradía absolutamente cerrada que pareciera tener dueños, trabaja para sí mismo, no tiene una vocación social, hasta el nombramiento de los jueces parece que se hace para ellos y se reclama para ellos, es un derecho que adquieren en una jerarquía de cargos, un conjunto de personas que están y forman parte del escalafón del propio Poder Judicial, no es una necesidad, no se nombra juez a quien puede cumplir mejor una función social determinada, sino a quien ya tiene muchos méritos, como hizo muchos cursos, tiene muchos títulos, bueno, ni siquiera eso se contempla, pero se supone que tiene más preparación, es el mejor, pero se asume en la idea meritocrática que tenemos aquí en el Poder Judicial que se lo merece, es una persona que merece un cargo, no es una persona que puede realizar funciones que merece la sociedad mexicana, ahí hay un problema absolutamente perverso, porque el Poder Judicial trabaja para esas personas, para quienes merecen los cargos, no para la sociedad mexicana, entonces no se necesitan atributos que implicarían la funcionalidad de jueces que están obligados a cumplir leyes, atributos que se referirían fundamentalmente a la vocación de servicio, a la noción de justicia, a la posibilidad e incluso al conjunto de concepciones que deben tener esos jueces para hacerle útil a la sociedad, no a sí mismos, no para justificar el cobro de salarios millonarios porque se lo merecen, es una concepción absolutamente distinta, por eso digo que rompe la estructura y la idea originaria del Poder Judicial que así nace, como un poder de una especie de nobleza, ni siquiera liberal del siglo XIX, sino más parecida a las monarquías, entonces tenemos personas que ocupan cargos cuasinobiliarios en lugar de funcionarios públicos que deben rendirle cuentas a la sociedad, que deben ser observados en sus funciones, que sí tienen que tener una independencia y una capacidad de ser imparciales entre las partes en conflicto, pero eso no significa que deben ser independientes de la población mexicana y que no tengan conciencia o no deben tenerla de que se deben a esa sociedad mexicana y que deben rendirle justamente en el cumplimiento de las obligaciones legales, deben rendirle cuentas a esa sociedad mexicana, no a sí mismos, porque pareciera que aquí no se le debe, son cuasi reinos, feudos cada uno de los juzgados, no le tienen por qué rendir cuentas a nadie en pos de una supuesta independencia e imparcialidad y no, pues es una muy malentendida independencia porque no podemos ser independientes de la voluntad popular, de los intereses de las y los mexicanos, del cuidado de nuestros recursos públicos naturales, de las obligaciones sociales que nos implica la propia constitución, estamos obligados a defendernos no solo derechos individuales, sino también sociales y a proveer un conjunto de valores entre otros democráticos, pero también del cuidado de esos bienes comunes que son parte del Estado mexicano. Entonces, no hay la noción de que somos responsables de un poder del Estado, pareciera que es una república independiente que no tiene por qué mirar hacia el resto de la sociedad mexicana. Entonces, esa es parte de lo que creo que la reforma sí resuelve. No va a resolverlo todo, pero sí es una condición para que pueda combatir la corrupción. Si la corrupción sigue oculta en esta cofradía, pues sigue reproduciéndose y sigue autorizándose explícita o implícitamente en pos de la supuesta independencia. Si es observable y se asume que los jueces no pueden ser independientes de la sociedad mexicana y deben rendir cuentas de sus actos, entre otros, de cómo cumplen las leyes, entonces podemos combatir la corrupción. Por eso no es automático, pero sí es una condición para combatir la corrupción, para combatir fenómenos que se han ya hecho muy públicos, de un enorme nepotismo que tenemos en el Poder Judicial, que llega a grados tan fuertes como que una sola familia tiene 65 miembros porque se han venido contratando entre sí, que eso es el nepotismo. Tenemos más del 48% de las personas servidoras públicas que tienen un pariente, no, dos parientes en el propio Poder Judicial, 23% tienen más de cuatro parientes, además de esta enorme familia. Y pareciera que son los dueños de este poder y eso es lo que reclaman. Hablan de repente de que se pone en riesgo la carrera judicial, pues no se ve tal carrera judicial en ningún lado, no hay un servicio profesional que provea a profesionales del derecho de todo nuestro país, que tienen competencia, que tienen capacidad de realizar las funciones profesionales de una persona juzgadora, sino más bien se reclama que se abra esta cofradía y que participen como en cualquier poder público, pues otras personas que justamente puedan realizar profesionalmente estas funciones. Creo eso que lo que preocupa es que hay quien se siente dueño del Poder Judicial y que va a dejar de serlo, que se está configurando como un poder democrático más y creo que también eso es muy importante para que respete a los otros poderes democráticos. El Poder Judicial no se encuentra por encima de ellos, nuestra Constitución es la que es la ley suprema, no hay supremacía judicial y ejercemos una especie de supremacía judicial a la que no quieren renunciar porque se ejerce con cierta prepotencia, con conciencia de que no es constitucional, sino que se ejerce de facto como si se tuviera la autoridad y porque hay personas que creen que esa especie de nobleza que ha conformado el Poder Judicial sí debería estar por encima de la democracia, de los poderes electos democráticamente por nuestra población y no, en realidad no hay ni razón fundante, ni razón constitucional, ni razón democrática, ni puede haber una razón política, ni jurídica mucho menos que pudiera estar justificando tal supremacía. Entonces les preocupa mucho esa parte, que sí efectivamente pues estaría perdiéndose con la apertura que implica una reforma de este tipo. En la propia iniciativa presentada que se encuentra ahorita en discusión hay un artículo décimo transitorio que dice expresamente que en la reforma, en la ejecución de la reforma, se deben respetar los derechos de los trabajadores. Eso es muy importante porque se dice sí, pero van a llegar los nuevos jueces o los nuevos magistrados y van a nombrar a su personal y van a despedir a los que están. No, respetar los derechos de los trabajadores son en primer lugar justamente no despedirlos. Y eso pues es muy importante porque hasta ahora sí sucede, entra un nuevo juez nombrado por la Judicatura, por el Consejo de la Judicatura Federal y no se despide al cuerpo de profesionales o de trabajadores auxiliares o administrativos que se encuentran en cada juzgado de distrito o en los tribunales colegiados de circuito. Son trabajadores de base y se quedan allí. Lo que va cambiando es el magistrado, la magistrada, el juez, la jueza. Y en este caso sería igual. Se mantendrían los cuerpos técnicos que finalmente son los que realizan la mayor cantidad del trabajo que implica la emisión de las resoluciones de un juzgado y solamente estarían modificándose. Bueno, cambiándose pues a jueces que no sean ratificados o en las condiciones en las que apruebe la reforma porque todavía tiene que definir varias cosas. Si podrá haber algún tipo de reelección, por ejemplo, o ratificación o simplemente ejercerá un mandato sin posibilidad de reelección. Eso, por ejemplo, todavía no se define. Si hay una ratificación, pues simplemente en la votación estaría ratificándose al juez que se encuentra en un juzgado determinado. Si no hay objeción de la población, pues podría continuar en su cargo ejerciendo el conjunto de sus facultades. Entonces, son parte de las definiciones que todavía tienen que darse. Pero es muy importante que los trabajadores sepan eso. Existe ese transitorio. Nadie de quienes ha participado o habemos participado en los debates hemos propuesto que se modifique. Al contrario, se entiende que debe mantenerse. Y lo demás que está corriendo, porque les sueltan, yo ya he visto, por ejemplo, un cuadrito que andaba difundiéndose entre los chats de los trabajadores que decía descuentos por puesto y descuento determinado que se les haría y le ponen abajo Consejo de la Judicatura Federal. Y entonces dicen, ya hay un proyecto listo del Consejo de la Judicatura para disminuir los salarios de los trabajadores. Es una infamia. Y es una infamia porque, entre otros, el Consejo de la Judicatura Federal se va a elegir. Con la reforma, pues tendría que venir ese nuevo Consejo que tendría que ejecutar la normativa, la nueva normativa, que no tiene esos descuentos, si no los tiene la propia reforma en su normativa, pues muchísimo menos un Consejo de la Judicatura que estaría moviéndose, que ya no serían los mismos. O sea, ¿para qué estarían planteando disminuciones salariales en este momento? Es una infamia que lo que busca es alterar y es generar esa incertidumbre o esa animadversión que no tienen por qué tener los trabajadores porque no se refiere para nada a ellos. Otro de los rumores que estaban también soltándose es que, como se plantea la supresión de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, pues entonces ya no va a haber recursos para cubrir sus prestaciones, lo cual es otra infamia porque las prestaciones que son obligaciones, en este caso del propio Estado que es el empleador de los trabajadores de cualquiera de los servidores públicos, pues está obligado a cubrir si son obligaciones que han sido suscritas en el marco de las leyes, como son las obligaciones laborales, pues en teoría se deben cubrir con el presupuesto, no con fideicomisos. La creación de los fideicomisos en realidad es lo que es irregular, el presupuesto es el que cubre cualquier tipo de obligaciones públicas. El tema de los fideicomisos es que permite ocultar la administración de recursos públicos, entonces se guardan, son privados, porque son fideicomisos que no son fideicomisos públicos, se guardan los dineros públicos en unos fideicomisos privados sobre texto de que cumplen obligaciones públicas, pero los administran personas determinadas sin la posibilidad de que nadie los audite. La única obligación pública que tienen es la de publicar su saldo una vez al año y por eso, gracias a eso es que sabemos que hasta ahorita son más de 23 mil millones de pesos, pero esos fideicomisos pueden ser administrados de formas absolutamente arbitrarias, discrecionales y ni los trabajadores ni los demás funcionarios, los ministros menos, es más, ni siquiera la totalidad del Consejo de la Judicatura Federal sabe cómo están administrados, sino nada más las personas que son las representantes para los efectos de administración de esos fideicomisos que son funcionarios directamente a cargo de quien preside el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, lo que se busca con la supresión de fideicomisos es que no se guarden dineros y no se oculte su administración. La única forma de hacer observables los recursos públicos es que provengan y se administren por las vías ordinarias, como dicen las leyes, y entre esos recursos está el pago de prestaciones a los trabajadores. No hay ningún motivo ni tiene nada que ver la supresión de fideicomisos para el cumplimiento de obligaciones laborales, que son obligaciones ordinarias. Yo creo que justamente porque es una oportunidad histórica, porque entre más pasa el tiempo se despiertan estos intereses que buscan frenarla, que buscan bloquear, que se realice la reforma, y creo que no deben dar nadie responsablemente espacio a que suceda eso, que venga el sabotaje a las posibilidades de la reforma. Entonces, la reforma que deba hacerse, la que decida el Congreso de la Unión y la ratifiquen los congresos de los estados de nuestro país, es la reforma que va a suceder, porque si se deja a que dentro de tres años, en una siguiente votación, se avance otro pedacito, y dentro de seis otro pedacito, pues lo único que generaría es la esperanza de estos grupos que quieren bloquearla para poder querer o creer que la pueden echar abajo en cada posibilidad de avance. Entonces, pues sí tiene ahí que ser muy responsable el poder legislativo y pues aprobar lo que vaya a aprobar, aprobarlo ya. Se habla de gradualidades, ya no de estas, de llevarlo a 15 años, que yo pensaba justamente porque el planteamiento era que se hiciera la elección de los jueces, magistrados y ministros una vez que hubiera la vacante. El planteamiento era que cuando se jubilaran, cuando fallecieran o cuando cumplieran 75 años, y pues acabamos de tener dos procesos de nombramiento de magistrados de menos de 40 años, es decir, van a cumplir 75 dentro de más de 30 años, o sea, también era hasta un poco inexplicable por qué se planteaba en 15 años, pero parece que esta idea de gradualidad a largo plazo se está desechando. Se habla de otro tipo de gradualidades, de separarla en dos momentos, un momento el año que entra, otro momento en 2027. No lo sé, no sé cómo vaya a suceder o hacer las elecciones por tipo de persona juzgadora, ahorita jueces, después magistrados, después ministros o viceversa, primero ministros, después magistrados, después jueces. Entonces, bueno, como quiera que se vaya a hacer, tiene que asumirse responsablemente y generar certeza. Certeza para quien está a favor y certeza también para quien está en contra de que ya va a suceder, de que no hay vuelta atrás y no hay posibilidad de que cada tres años estemos sometiéndola a un cuestionamiento y por lo tanto dejando en una vulnerabilidad total el conjunto de la reforma. Mi punto de vista es que debería hacerse en un solo momento, pero eso lo van a votar los legisladores en el Congreso de la Unión. Creo que podría ser más razonable porque genera el mismo principio de legitimidad de jueces al mismo tiempo, porque si no vamos a tener unos designados y otros electos simultáneamente, por lo menos en lo que entra en vigor la elección completa y eso puede generar incluso hasta estímulos de corrupción, de que sobre todo los litigantes identifiquen o escojan cuál le gusta, no parece buena idea, pero en fin, pues desde acá solo damos puntos de vista y el Congreso de la Unión será el que decida los últimos detalles de esta reforma. Dicen es que quieren que emitamos resoluciones populares cuando justamente la función del juez implica darle la razón a uno y a otro no, entonces siempre vamos a ser impopulares con alguien. Pues es un razonamiento un poco extraño porque en realidad lo que sí debe tener popularidad es el sentido de justicia con el que se emitan las resoluciones. Sí, por supuesto que siempre se va a quedar mal, pero en realidad el ejercicio de gobierno y el ejercicio legislativo también implica pronunciamientos, los posicionamientos les simpatizan a algunos y a otros no, los actos administrativos específicos pueden generar inconformidad en unos y en otros no. También efectivamente los juicios van a generar necesariamente que a alguien no le guste, sin embargo, si se emiten sentencias, no solamente que no gusten a las partes o alguna de las partes, sino contraviniendo la ley, sino violando el sentido común, sino abusando o emitiendo o razonando absurdamente, por ejemplo, con casos escandalosos como aquel juez que quería que una niña de cuatro años acreditara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un delito para poder atribuir la responsabilidad de la persona indiciada, bueno, y la deja libre. Resulta que no se trata de quedar bien o mal con las partes, queda mal con la población entera, no por no ser popular, sino por ser arbitrario. El juez tiene la obligación de no ser arbitrario. Esa arbitrariedad es la que los separa en este momento distancias inmensas de la población. No tienen los jueces actuales, no tienen conciencia social, les interesa nada este tipo de resoluciones porque hay mucha corrupción, porque uno no se puede explicar razonamientos absurdos como este, más que cuando hay una parcialidad que si no implica un, digamos, que pago económico de la contraparte, por lo menos implica una corrupción mental. Hay un juez que no puede razonar correctamente, bueno, no le puede dar un servicio a la población. Entonces, esa enorme distancia pues tiene que ver con el tipo de resoluciones que actualmente se tienen, pero tiene que ver también con algo que sí implica una segunda parte de esta reforma, que es entrar a otros temas. Afortunadamente el Congreso de la Unión ya dio pie para esa discusión e incorporó en los temas a debate el Ministerio Público, que la gente pide en todos lados, revícese. Se hizo una muy pomposa reforma para introducir en nuestro país y además implantar a través de los centros de justicia penal el sistema penal acusatorio y se han erogado, pues nosotros hemos contabilizado por lo menos más de 35 mil millones de pesos en la generación de nuevos juzgados con juicios orales, quedaron muy bien, pero se les olvidó un detalle y es que antes de reformar al juicio penal mismo, pues había que reformar algo que va primero, que es la investigación penal que realizan los ministerios públicos. Entonces, sí, pues ahora tenemos que regresarnos a eso, reformular la investigación penal mexicana y también insistir en que los jueces penales, pues son una condición de responsabilidad también contra el combate a la criminalidad en México, que a veces pareciera que no tienen esa responsabilidad. Es una responsabilidad del Ministerio Público y también del juez penal. Entonces, tenemos que atender esa parte y una más que creo que es fundamental también en ese segundo renglón que debería seguir a esta reforma, que insisto, pues es muy pequeña en realidad. En ese siguiente renglón debe ir el Ministerio Público y debe ir el acceso a la justicia. Reformular cómo nosotros llegamos a este momento en que no puede haber juicios sin abogados y los abogados son muy caros. Entonces, cómo generamos que los abogados no sean caros o cómo generamos que haya juicios sin abogados, que la gente misma pueda a través de formularios sencillos que vayan instruyendo su llenado, qué tipo de información se requiere para poder presentar una demanda sin abogado en juicios civiles, familiares, en juicios que pueden ser o juicios sobre pensiones laborales. No puede ser que un trabajador que busca una pensión de subsistencia tenga que pagar quién sabe cuántos miles de pesos a un abogado, pues son contrasentidos justamente que no nos ayudan a que se ejerzan derechos fundamentales en nuestro país. Entonces, esa parte que podríamos denominar de acceso a la justicia, particularmente en temas de justicia social, es importantísimo que se reforme también para que el Poder Judicial también resuelva temas de igualdad social, de justicia social. que se necesita una súper, súper especialización y no hay tal cosa. La mitad de los ministros actuales no tenemos experiencia jurisdiccional, no habíamos sido jueces y tenemos exactamente el mismo rendimiento que los otros ministros. Es decir, en términos de eficacia, pues no hay esa diferencia y en términos de calidad, si podríamos aplicarle ese término, pues a resoluciones opinables, finalmente que implican criterios humanos, en términos del contenido de las sentencias, yo diría que incluso podemos, bueno, voy a decir algo pretencioso, pero creo que la posibilidad de que quien tiene experiencia en otras áreas distintas del derecho mismo puede generar criterios más amplios y más ricos, sobre todo cuando se trata de problemáticas sociales, que quien solo tiene un criterio procesalista y no sale del criterio procesalista, que además es un gravísimo defecto no solamente de la Suprema Corte, las instancias jurisdiccionales mexicanas pareciera que están obligadas, por más que la Constitución dice lo contrario. El artículo 17 de nuestra Constitución dice que las personas juzgadoras debemos privilegiar el fondo sobre el procedimiento y permanentemente los jueces privilegian el procedimiento sobre el fondo y desechan, aquí en la Suprema Corte desechamos más del 80% de los casos por procedimiento y en los juzgados de distrito y en los colegiados de circuito igual. Hay un procesalismo extremo. Es muy importante que seamos capaces de analizar el fondo de los temas que se nos plantean y ese fondo tiene una riqueza de calidad humana, de interpretación humana valorativa muy fuerte que más bien la posibilidad de que se tenga una experiencia más amplia e incluso del derecho puede generar ese entendimiento, esa comprensión sobre una problemática y la posibilidad que se emitan sentencias más justas. Por cierto que en todos los países, porque además se dice en ningún lado se hace así, pues no, bueno, y cada país tendrá su en ningún lado sucede lo que sucede en ese país y tendrá el derecho de que así suceda. Entonces nosotros si decidimos que se hacen elecciones de jueces, magistrados y ministros no obstante que en ningún lado suceda, pues estaremos y más bien nuestra obligación es ser muy responsables en cómo se diseña para que eso que solo va a suceder en México suceda bien y repercuta socialmente de manera positiva. Pero fíjense, en esos en algún lado, en Estados Unidos, el 43 de los 50 estados eligen a sus jueces, es cierto, no su corte suprema, pero sí en los estados. En Japón su corte suprema es ratificada en votación popular cada 10 años por el pueblo japonés, no ahorita desde 1946 y cuando no ratifica el pueblo alguno de sus equivalentes de ministro, inmediatamente separado del cargo y el gabinete está obligado a hacer una nueva propuesta. Nosotros tuvimos ya nuestra propia experiencia de votación popular y fue tan importante que de ahí salió Benito Juárez, que fue el primer presidente de la Suprema Corte Electa a partir de la Constitución de 1857, pero también salió Ignacio Vallarte, Ignacio Ramírez, juristas importantísimos en nuestra historia, algunos incluso conservadores como Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, tuvimos nuestra propia experiencia histórica de elección y la han tenido otros países. Hay una experiencia que es poco conocida de los juzgados mixtos que existen en muchos países de Europa, en Portugal, Grecia, Francia, en Alemania, en Noruega, existe Finlandia, existen estos juzgados mixtos que ponen a personas que no han tenido ni siquiera, que no solo no han tenido experiencia jurisdiccional, sino que ni siquiera son abogados, los ponen a ejercer como magistrados. En el caso alemán, por ejemplo, tienen ese que llaman escabinado, que como es también una federación, igual que México, en sus estados, son encabezados por tres magistrados. Uno es letrado, que es el abogado, uno es abogado, y dos son jueces legos, les llaman, es decir, ciudadanos que no tienen conocimiento del derecho. Y esos dos jueces hacen la mayoría. Y la razón por la cual ellos explican que deban ser la mayoría es porque ellos es más fácil que preserven el sentido común de la justicia que el juez letrado. Entonces, ellos hacen la mayoría y los tres tienen el mismo derecho de voto, no son un jurado, porque el jurado nada más opina, se pronuncia. En el caso de estos magistrados, los tres votan la sentencia, tienen igualdad de derecho a la hora de la propia sentencia en particular, pero además tienen los mismos derechos y obligaciones como magistrados, cobran un salario, ejercen por tres años nada más, y son insaculados, ellos no son elegidos, sino son insaculados directamente del listado de ciudadanos de Alemania, de su estado, de cada uno de sus estados. Hay otros países que en estos juzgados mixtos, que también tienen esos otros países europeos, eligen a los que son los ciudadanos dentro de esos tribunales mixtos. Entonces, esa es su experiencia. Ellos han decidido hacerlo así. Si los Estados Unidos no tienen ese modelo, pues no están obligados, y ellos no están obligados tampoco a tener el modelo mexicano, ni el que tenemos actualmente, ni el que vamos a ensayar una vez que se apruebe esta reforma al Poder Judicial. También presentamos ahora que estuvimos en el Congreso con los legisladores, yo estoy proponiéndoles muy específicamente que se dote a la Suprema Corte, en lugar de darse a sí mismo, permitir que invada las facultades de otros poderes, que más bien se le dé fuerza a sus propias facultades, y en México tengamos la posibilidad de que haya una instancia que pueda reparar ese tipo de fallas que pueden haberse cometido en las otras instancias, que pueden ser de procedimiento, pero que también pueden ser de fondo. Es lo que llamamos plenitud de jurisdicción, que la Suprema Corte tenga plenitud de jurisdicción y pueda revisar que no asumamos como cosa juzgada cuando tengamos fraudes procesales o fraudes a las leyes o sentencias torcidas podamos revisarlas y reparar justamente para cuidar recursos públicos o cuidar los derechos de las personas, porque generalmente este tipo de fraudes a la ley casi siempre por alguna casualidad suceden en detrimento de los recursos públicos o de las personas con mayor vulnerabilidad social que ya no se pudieron defender por no tener, entre comillas, buenos abogados. Entonces creo que es muy importante esta posibilidad y la estamos proponiendo, ojalá lo considere el propio Congreso de la Unión. Entonces creo que todos los países pues vamos acomodando nuestras instituciones, vamos ensayando nuestros diseños y algo que es muy importante, vamos respondiendo también a la demanda de democracia, porque esos tribunales mixtos han respondido y la elección en el caso estadounidense han respondido a la misma demanda que nos mueve a nosotros ahora a realizar esta reforma que es la urgencia de la democratización de nuestro poder judicial. Actualmente solamente el presidente de la República propone y solamente el Senado de la República elige a quienes son los ministros de la Suprema Corte. Entonces se habla de politización cuando lo que se abriría es la posibilidad a que los otros poderes también propongan. Por cierto que en esta configuración actual, tan solo de los ministros y ministras que hemos ocupado el cargo a lo largo del siglo XX, hicimos un ejercicio hace algunos meses y observamos que más del 70% habían participado en algún partido político y habían ocupado algún cargo de elección popular o habían sido integrantes de algún gabinete, habían sido presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores o secretarios de algún gobierno estatal o federal. Más del 70%, entonces se dice ahora no se politice. No, yo creo que la posibilidad, porque además hay una presión también muy fuerte a que este filtro que hagan los poderes, los tres poderes, provenga de previas presentaciones de propuestas de la sociedad en general. Se habla de la posibilidad de que incluso las universidades presenten propuestas, que incluso asociaciones o grupos de abogados, colegios puedan presentar propuestas y pues prácticamente se puedan presentar incluso a sí mismos algunos abogados que tienen experiencia múltiple, por ejemplo en la defensa de derechos humanos, puedan presentar propuestas propuestas que a su vez sean analizadas por los tres poderes, cada uno en su propio grupo de diez propuestas y pudiera abrirse el perfil todavía más de las personas juzgadoras que podrían estar o de las personas candidatas de las que podrían emerger, pues finalmente quienes queden en este caso como ministros o ministras. Entonces hay esa posibilidad que es muy interesante. También se dice que sería inoperante que a través de boletas podamos elegir a 1.642 jueces magistrados y ministros y hay quien ha puesto 1.642 nombres en una misma boleta y miren cómo sería. Nadie propone eso, hay que aclararlo. La iniciativa habla de elecciones en circuitos judiciales que son entidades federativas. Entonces tenemos entidades federativas que tienen 12 jueces y magistrados, van a tener muy fácil la elección, pero hay otros que tienen mucho más. En realidad 29 de las 32 entidades federativas tienen menos de 100 jueces, magistrados y ministros. Perdón, ministro, no. Jueces y magistrados. Y solamente hay tres entidades federativas, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México que tienen más de 100 y ahí sí va a necesitarse una operación más puntual, detallada de cómo hacerlo operativo. En el caso de la Ciudad de México, que es el caso más grave, tiene 328 jueces y magistrados, que sí es una cantidad muy fuerte. En el caso de Jalisco tiene 122 y en el caso del Estado de México tiene 110 jueces y magistrados. Entonces va a implicar una operación. Algunos han propuesto que se realice la elección por especialidad, jueces en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia mercantil y eso pueda ayudar a hacer sobre todo la elección de la Ciudad de México que esa es la que representa el reto operativo. En los demás casos, no, pues va a ser muy sencilla. Caben muy bien todos los candidatos en una sola boleta y podrá estarse votando por candidato, que también hay que aclarar eso. No hay participación de partidos políticos, no son campañas partidarias, ni siquiera por planilla, por grupo de jueces que permitirían algún tipo de lógica también política. No, pues la elección es por persona y lo que plantea la iniciativa de campañas son campañas muy pequeñas y afortunadamente no se mira la intervención de recursos, que eso es muy importante porque efectivamente donde hay dinero hay la posibilidad de meter o que entre en manos no necesariamente legítimas en las elecciones y aquí lo que se ha planteado es que sean elecciones vía internet a través del tiempo oficial del Estado en foros académicos o no académicos sino foros informativos. Entonces, no pareciera que se necesitan recursos, no se habla de espectaculares, de carteles, de este tipo de propaganda territorial masiva sino de la difusión de las trayectorias de quienes son que han hecho que proponen que valoraciones tienen que también eso es muy importante porque se asume que los jueces son muy técnicos muy neutros en todo y no, los jueces tienen fuertísimas cargas valorativas como las tenemos todos los seres humanos tenemos ideología y en muchos casos una preferencia política muy particular y tenemos derecho a tenerlas pero más derecho tiene la ciudadanía de saber cuáles tenemos porque también en función de eso se atiene a un tipo de resolución a la hora de emitir una sentencia. Dentro de los enormes vicios que justamente han llevado a generar la idea de la indispensable reforma al poder judicial pues está esta invasión de facultades de los otros poderes hay una falta de respeto a los poderes democráticos el poder judicial está nombrando jueces o más bien magistrados del tribunal de justicia administrativa que no pertenece al poder judicial sino que indica nuestra constitución dice que quien debe nombrarlos es el presidente de la república y ratificarlos el senado y a través de amparos llevamos más de 50 magistrados que actualmente ocupan su cargo por resolución del poder judicial no del senado y del poder ejecutivo como dice la constitución entonces hay una invasión de facultades ahí y hay invasión de facultades también a la hora de estar sobre todo determinando inconstitucionales las leyes nunca como ahorita se están declarando inconstitucionales leyes tenemos un incremento en su totalidad de más de 70% 74% más de lo que antes se estaba invalidando no sólo del congreso de la unión sino también de los congresos de los estados y nada más por causa de supuestas faltas al proceso legislativo estamos invalidando 600% más de lo que se invalidaba antes yo pues asumo que por una razón política no tiene una razón jurídica se cambia el criterio entre comillas jurídico pero en realidad pues se debe a un cambio de criterio político incluso pues así lo hice las cuentas y se los mostraba a los propios ministros miren lo que está sucediendo estamos invalidando 600% más por esta razón y la primera reacción fue decirme no es cierto sí cuéntenlos ahí está en la propia base de datos de las acciones de inconstitucionalidad de la página de la corte pueden contarlos y ahí sale ya después no me dijeron absolutamente nada pero me decía uno de los ministros pero por qué los cuentas por sexenio y yo pues porque es por sexenio que hubo el cambio de criterio antes no invalidaban por estas razones antes no ejercían interpretaciones como esta que ahora también se está reiterando mucho de estar reviviendo leyes anteriores ya le llaman usualmente revivicencia de la ley que es una figura que no existe en ningún lado y es una facultad que no tiene la corte pero que se usa en detrimento de los congresos porque ellos expresamente derogan o abrogan una ley completa y lo que hace la corte a la hora de declarar inconstitucional una ley en lugar de darle un término al congreso para que vuelva a legislar el tema revive la ley anterior la que expresamente fue abrogada entonces a eso le llama revivicencia y así tenemos otros excesos por eso pues es muy importante simplemente mencionar lo porque si hay una constante de falta de respeto a las instituciones democráticas la propia democratización del poder judicial pues puede generar ese aprecio porque finalmente pues somos una república democrática no somos una república en la que hayamos decidido tener a un poder supremo que es el judicial que es lo que pareciera que quieren ejercer o convertir pues a este a este poder si toleramos estos abusos y ahora pues nos encontramos en la primera oportunidad en la que cuestionamos esa estructura que es la gran estructura del poder judicial mexicano y junto con ella pues estamos cuestionando su corrupción estamos cuestionando la vulnerabilidad en la que se encuentra esta defensa de derechos sociales por falta de instrumentación y falta de criterios de los jueces para aceptarlos y resolverlos estamos cuestionando al mismo tiempo pues los excesos que se cometen cotidianamente en el poder judicial algunos excesos económicos porque es el único poder que no quiere tomar medidas de austeridad ni ceñirse a la constitución en cuanto a los límites de las remuneraciones de las personas servidoras públicas pero también otras extralimitaciones o abusos que tienen que ver con que constantemente invade las facultades de los otros poderes de la unión tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y yo diría sobre todo del poder legislativo entonces estamos en una revisión sin precedentes y por eso es importante si no aprovechamos este momento histórico creo que pueden venir retrocesos hay una reacción que está buscando ver cómo frena la reforma desde diferentes frentes y yo creo que es justamente la única posibilidad de reformar este poder judicial es el gran cuestionamiento popular que se hizo el hecho de que se haya llevado como uno de los temas principales a estos comicios electorales y la gente se haya pronunciado explícitamente sobre la reforma del poder judicial es lo que convierte esa fuerza popular en la oportunidad de realizarla difícilmente se dan estas coyunturas en que al mismo tiempo tenemos una fuerza social que empuja un conjunto de personas dispuestas a defender una reforma necesaria y mucha claridad respecto de las posibilidades de un nuevo modelo a experimentar que creo yo que si atraviesa por la democratización del poder judicial necesariamente va a ser mejor que lo que tenemos actualmente lo que tenemos por laprofit no a de las las otras